A cinco fechas de haber iniciado el torneo, América se tomó la fotografía oficial de la apertura 2017 bajo el lema El talento gana juegos, el trabajo en equipo, campeonatos, en la que los jugadores azul cremas lucieron la indumentaria de local en las instalaciones de Coapa. En la toma también aparecieron los directivos de la escuadra, quienes portaron traje azul oscuro y corbata en el mismo color, pero diferente tono, así como todo el cuerpo técnico. Cabe destacar que también el América femenil dijo Whisky para la primer foto oficial de la escuadra, la cual ha tenido una buena participación en su respectivo certamen.